Chéchno, chéchli, chéchatos Me ha venido a su medio de suente favorita People and Ronnie Como siempre, yo soy Poli, atrás de la cámara desalconnect El único, el incomparable, el que le dicen ¡NIDO DE PAJARO! ¿Por qué? Porque si la paja se le caen los huevos ¡Furn chats! En el sentido de tendremosar un programa sensacional No sin Thirty Ann ehrlich if the OneXFront La mejor casa de apuestas online del mundo entero Si tú, después de ver este video Entras al link de la descripción Pones el código ¡P مسarchivo! PoliR направí Ganas automáticamente el 130% del monto depositado Ya sabes, después de ver este video corre y apúntate con guana expert hola amigos como están bien bueno es evidente que son de un país europeo llamado tal le di no le de que tengo tengo una vida tengo una habilidad para eso cuéntame cómo está italia cómo va todo por allá talia muy bien buena pasta buena pizza buena pasta si la carbonara la recomiendo totalmente riquísimo cosas de italia que no podemos encontrar en perú interesante italiano italiano no vale repetir algo más el coliseo joder se lo dejó en el aire la última otra cosa pero la fontana de trevi el hombre sabe chicos y muy bonito si la altura no los ha golpeado un poco fatal fatal si usted ha tratado mal pero pues bueno no me ha tratado bien pero la altura complicada es que has hecho para solucionar ese problema y a coca así de frente así sí sí hola hola cómo estás bien gracias bueno qué bueno me alegra cuál es su nombre y a pia pia a pia a pia no beatriz ok a pia a lo largo en este vuelto vuelvo a portugal la mañana tengo una boda de mi tía y eso es la madrina madrina ok 40 bueno se está casando un poquito tarde sí pero nosotros vivimos mucho tiempo ahora bueno casi 100 no y si a veces es difícil encontrar la persona cierta es cierto tú y tú ya encontraste una persona tan feliz como tú pero qué falta de repente eres muy de repente you're so like exquisita like you no i'm not picky picky maybe you're a little picky no pero i don't know men are children men are children give them milk me gusta commitment commitment yeah well men in peru they love commitment you know maybe you will accept a peruvian maybe one day ah conoci un peruano si las noches algunas noches hola costas bien yo te veo súper bien super bien y ese look déjame decirte a la no parece que vas a salir en un vídeo de batman como te llamas yo me yo me sí sabes a qué suena a que suena a you and me ché jugada maestra jaque mate en roque y en qué qué haces por la vida nada increíble bravo bravo la vida es una porque no son dos ni son tres es una eso no es que no hagas nada es que eres filósofa y la gente no te entiende exacto no me entiende la vida como yo que es completamente diferente dixe volar a gran yo me pase cualquier díaz Okay, how are you we are a fins and where are you from Israel, E ав攻egor How How long are you gonna stay here? You're dating. You're just bringing your friends yeah, it's nice to have friends you know whenever you travel ¿Cuánto tiempo has sido amigos? Dos meses. Así que es recientemente. Sí. Pero ¿tienes que eres un buen amigo, un amigo común o un amigo malo? Un amigo amigo? Un amigo amigo. Creo que. Ok, ok, ok. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Porque esta sección se llama I know everything about my new friends. No, no, no es para nosotros. Ok, vamos a probar. Primera pregunta, chicos. ¿Cuál es su color favorita? Blu. Sí, es blu. No, no es blu, ¿verdad? Oh, lo sé. Blu. Blu. ¿Es verdad? Sí. ¿Qué es el cabello? Blu o verde. Sí, es verdad, blu. ¿Cuál? Blu. ¡Fuerza pregunta! ¡Oh, Dios mío! ¡Amazing! Entonces la han pasado, pero a tope. Sí, sí. Qué bien, muchachos. Me agrada mucho que le estén pasando así. Yo ahora simplemente ya para que continúen su viaje, les voy a enseñar jerga peruana. No se preocupen que no es nada malo, el hombre está preocupado. Ok, entonces simplemente les voy a pedir que alguno de ustedes elija una de estas tarjetas. A ver, ¿qué dice? ¡Ah, eres cagón! Ese es muy común aquí en Perú. Aquí cagón es cuando es una persona que te hace como que te hace daño, pues, ¿no? Un mal amigo, un amigo que te traiciona. Sí, te traiciona y te deja como que en el aire, ¿no? Algo así como, digamos, ¿no? Una situación en la que ustedes tres que tienen pinta de fiesteros quieren salir de fiesta. Y el hombre que tiene cara de cordura, de hombre de altos valores. Dice, pero muchachos, mañana viajamos a las tres de la mañana. ¿Cómo hacer esto posible? Entonces, ustedes se van de fiesta y él los abandona. Es un cagón. Es un cagón. Es un cagón. Es un recontra cagón. Es un cagón. No sería un problema con eso, ¿sabes? Sí, por supuesto. Tú eres un cagón. Sí. ¿Y qué pasó con él? Nada, pues, a cenar. A cenar. Y después fuimos a tomar una bebida. Y él estaba, él es de Ica. Ica, ok. Pero estaba en el mismo hostel que yo en Lima. Y después volvemos a nuestro hostel y él estaba durmiendo en la cama así. ¿Y arriba? Estaba durmiendo encima tuyo. ¡Arriba! ¡Acaba arriba del día! Pero, o sea, prácticamente encima tuyo. ¡No! No seas chiqui. No, no. No, no. No, no. Es como, ¿sabes? Es la verdad, ¿sabes? Es la verdad. Es la verdad, ok. Sí, pero eso es. Es divertido. Muy divertido. A veces el amor empieza así, ¿sabes? Con los hombres arriba. No, no. No, 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 no, no. Fue dos semanas atrás. En septiembre. ¿Es verdad? Fue dos semanas atrás. ¿Dos semanas atrás? ¡Estabas ahí! Estabas celebrando su cumpleaños. No, no, no. ¡Vamos! ¿Qué es el cabello, hermano? En julio. Sí, es verdad. ¡Oh! I want friends like him, man. Yeah, 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 yeah. No, pero aquí es la vida es una. ¿Pero no tienes algún parentesco? ¿Por qué? No. El cabello, tal vez. Sí, ¿no? Las dos rubias. Un poco, un poco, un poco. Sí, viene a la moda. También, también. Rico, rico. Ronnie, ¿vas? Oye, alto es la vida, Patu. Obviamente. Mira, tengo un juego para ti. Ok. ¿Estás soltera? Sí. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Se alborota el estadio! ¡Se alborota el estadio! Más o menos, más o menos. ¿Cómo es eso? ¿Existe eso? ¿Cómo es soltera, más o menos? Por ahí puede haber uno que otro. Ok, ok. Sí. ¿Soltera, no sola? Exacto. Me encanta. No me encanta, me fascina. Exactamente. Escúchame, Yumi. Tengo un juego para ti en el que puedes ganar 20 dolarazos. El juego. ¿Cómo lo cambio esto? ¿Cómo lo cambias? Sí. Agarras una casa de cambio y le dices, señor, para cambiar 20 dólares. Hola, hola Brasil. Hola. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. ¿Todo bien? Yo veo que ustedes son muy bellas. Gracias. Muy bellas. Mulheres del Brasil siempre muy bellas, espectaculares. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rebeca. Mi nombre es Eduarda. ¿Qué les parece Perú? Lindo, más o menos. Estamos gustando de aquí. Estamos gustando. Llegamos hoy y estamos conociendo por aquí, aún. ¡Qué lindo! Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es una cosa que ustedes tienen en Brasil que no pueden encontrar aquí en Perú? Tienes el Cristo Redentor. El Pão de Açúcar. Y conocido por el fútbol también. Que es el mejor país del fútbol. El mejor país del fútbol. El mejor país del fútbol. Después de Perú. No. No. Brasil es el primero. ¿Seguras? Primero. Primero. ¿O creía que Perú es el primero? Hoy dejamos ser. Hoy dejamos ser. ¡Obrigues! ¡Obrigado a ustedes! ¡Obrigado! Somos primero por un día. Por un día. Por un día. Entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es una... Para que les quede claro, ¿no? Para que se vayan con el mensaje completo. Una interpretación de cómo acá nuestro... ¿Cuál es su nombre, hermano? Roushé. 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 Ah, alto nombre italiano. Tenían que ser italiano. Roushé. Este... Nos va a decir que bueno, chicos. Yo la verdad... Me largo. Ustedes verán lo que hacen. Y en ese momento. Todos vamos contra él. Eres... Eres recontra... Super... El más... ¿Va? Venga, papá. Bueno, chicos. Hoy vamos de fiesta. Sí, claro. Vamos de fiesta. Claro, claro. No, no. Es muy tarde. Mañana madrugamos. Roushé. Hay que tomar el vuelo. Roushé. Vamos de fiesta. Venga, vamos. No, no. Tengo mal de altura. Mal de altura. Pero si somos del mismo tallarín. ¿Cómo te vas? No, hoy no salgo. Yo me quedo en el hotel. Pero no nos abandonarás, ¿no? No, claro que no. Sí, nos tiene que seguir. Sí, nos tiene que seguir. Sí, les abandono. ¿Cómo? ¡Eres un c***o! ¡Muy c***o! ¡El más c***o que conocí en mi vida! Contra c***o. Sí, te pasaste de c***o. Bueno, vámonos. Sí. Chau c***o. Y ya está. Ya está. Bravo, bravo. Quiero destacar la actuación de Roushé. ¿Qué tal la actuación, Roushé? ¡Grande, Italia! ¡Italia, grande! Bueno, ya aprovechando que somos de Italia, vamos a probar una pasta italiana. Vamos, 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 vamos. ¿Para allá? ¿Para dónde? ¿Para allá? ¡Ay, se queda el c***o! ¡C***o! ¡C***o! La última pregunta. La gente que está viendo te, están pensando, ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es un malo amigo? Sí, no sabe su cumpleaños de su amistad. Pero vamos a resolver eso, ¿ok? Final pregunta. Simple pregunta. ¿Aquí? 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 ¡46! ¡46! ¡Oh, Dios mío! Podría vivir ahí, ¿sabes? Sí, eso podría ser mi casa. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo hablamos de hoy? Ahora estoy preocupada, ¿sabes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos hablando de estos días? Vamos a Ica para hacer la sangre. ¿Eso es por eso? ¿Eso es por eso? Sí. ¡Oh, bien! ¿Y qué es ella? 37 o 6 años. ¡37! ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes lo que, chicos? Ya has pasado el test. Si tú eres más que un amigo común. ¡Oh, yeah! Eres casi un amigo común. No, nunca... No. Pero tú estás entrando... ¿Dónde? Sí, sí, sí. Tú estás entrando ahí. ¿Sabes? Es bien. No. No me necesito contenido. Esta cuestión va viral. Sí, muy viral. Y por la Oceán. Gracias mucho. ¿Me puede tomar una foto? Sí. Pero tengo una última pregunta. ¿Qué es una cosa que has de Portugal o o Inglaterra que no puedes encontrar aquí? ¿Para un lugar? Mi caca. ¿Tu caca? Mi caca. Me extraño mucho a mi caca. ¿Cuál es tu caca? ¿Seven? ¿Seven años? Es bastante viejo. No, no digas eso. Ella es pequeña, así que va a ser muy vieja. Ella no va a seguir con los caca. Ella es muy... Muy... Como la mamá. Ella cree que es enorme. Un pequeño caca. Un pequeño caca. Un pequeño caca. Tienes que pasar. Entre tú y yo. Yo te voy a ayudar. Ok, ok. Pero si no lo atrapas hay un pequeño castigo. Un pequeño reto. Ya. Es que mi amigo francés Pipilipú. Pipilipú de France. Que ya lo vi. Alias mi causa Stark. Ok. Te va a enseñar cuál sería, cuál vendría a ser el verdadero beso francés. Ok, ok. No como el postre. Ni tampoco como el restaurante. Claro. Esos son huevadas. Acá damos el verdadero beso francés. Ok, ok. Y ahí si quieres jugamos con cien por el verdadero beso francés. No. No, no. Es sensacional. ¿Cuál prato recomiendas aquí? Yo recomiendo que comas la llama. Ay, no tenemos coraje. Tadinha. No tengo coraje. No tengo. Pero tienes que probar. Acá puedes escoger la llama. La mujer caminando con su llama. Le dice, ah, quiero comer su llama. Y te dice, ah, perfecto. Agarra la llamilla. Chac, 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 chac. Y para ustedes. ¿Qué es? Oh, Dios mío. No, mentira, mentira. Brincadeira. 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 Escúpenme. Escúpenme. Para terminar esta entrevista. Quiero que les traguen algo con ustedes a sus países o a su viaje. Tengo estas palabras de slang que les voy a enseñar. Ok? Dejame mostrarles. Grabar una carta. Ok. Y les diré cómo usar esa frase. Es decir. Vamos y las cariñosas. Vamos a las cariñosas. Las cariñosas en Perú son chicas que te dan masajes, pero realmente masajes con casi terminos felices, a la mayoría de los chicos Entonces pretendemos que tu amigo está muy estresado, ya sabes? Ser tan altos aquí en Perú es difícil, porque la mayoría de las casas y las personas son cortas Así que él tiene que estar todo el tiempo y decirle, ¿qué diablos? Así que él está estresado por estar aquí por muchas semanas Y tú dices, sabes mi amigo, eres casi mi hermano Voy a llevarte a estas chicas que te dan muy buenos masajes, con un fin de fin también Ok, ok Perfecto, vamos a pretendemos que estamos en una situación aquí, vamos a actuar, ok? Por favor, necesito tu mejor performance ahora mismo, dame tu mejor, ok? 3, 2, 1, vamos ¿Qué tal chicos? ¿Estás bien? Sí, estamos bien, sí No, 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 no estoy bien No, no, no estoy bien Oh, no estoy bien, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? No puedo escucharte ahí No estoy bien, es tan difícil ser altos aquí en Perú Oh, Dios mío, te siento, hombre, te siento Sí Estoy un poco altos aquí, así que es difícil, sabes? Sí Sabes lo que, tal vez debemos hacer algo para él, sabes? Sí, vamos a las carniosas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a las carniosas ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Estamos pagando! ¡Estamos pagando! ¡Oh, sí, para ti, estamos pagando! ¿Qué? ¿Pagando? Estamos pagando ¡Pagando! ¡Pagando! Ok, ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por pagar? Estamos pagando porque es nuestro amigo ¡Oh! ¡Pagando! Ok, ok Ok Ok, ok Entonces, vamos Ya Dale, mira, mete bien estos deditos Es un mano chiquitita ¡Oh! Mini Es mini manito Dale, entonces, yo voy a soltar el billete Si lo agarras es tuyo, si no, beso francés Ya ¿Están abajo segura? Si, si Yo te recomiendo que no Ya ¿Está lista? ¡No! Es que lo tiraste con tostado ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Producción ¡Una más! ¡Se puede! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Escúchame, esta ya va Pero si quieres hacemos una más Pero ya con diez lucas Que ya no veinte dólares ¿Va? Ya Ya, perfecto ¡Que pase el francés! ¡No! Hola, ¿cómo estás, mi amor? Disculpe, no trape el billete Sí, sí, sí Ya, pues también un pingo, nada más No, tiene que ser un vecino El verdadero beso francés Bueno, no va a durar tanto No, cinco segundos Five seconds Five seconds No, tres seconds Ya, tres seconds Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto No, no No, tres seconds Ok Hermano, toda tuya Por favor, haz lo que tengas que hacer con tu lengua Let's go ¿No eran tres segundos? Si je peux, tu peux ¡Eh! Si el pu tu pu Si tu pu tu pu Y tu recontra ¡Eh! ¡Abrazo de tres! ¡Eh! ¡Eh! Oye, más bien tengo un cuarto con la vuelta, ¿no? ¡Eh!